Gracias a todos por venir a la conferencia del doctor Philip Weber, a quien hemos invitado hoy a nuestro hospital para hablar sobre jaquecas. El doctor Weber es del Centro Weber para el dolor. Fíjense, Weber, Weber. Un aplauso para el doctor Weber. Gracias, doctora Cady. Supongo que debería hablarles un poco acerca de mí. Fui al colegio en Virginia. No has venido a una conferencia en tu vida. ¿Quién es ese? Ni idea. ¿Y esas pintas? Escalofríos repentinos y fotofobia. Inexplicable. Obtuve la licenciatura en medicina en la Universidad John Hawkins, donde estudié con Brinkman y Gilmar. Debe de ser bueno. Tú fuiste a Hawkins y estudiaste con Brinkman y Gilmar. Me ayudó a obtener la residencia Doyle en la clínica Mayo. Te iban a dar a ti la residencia Doyle, ¿verdad? Aquellos estudios me condujeron al hospital universitario. ¿Ese tío es von Lieberman? ¿El que hizo que te expulsaran por gobierno? El decano me expulsó. Lieberman solo me delató. El tío se llama Weber, no von Lieberman. Yo le llamo Weber von Lieberman. Suena más malvado. Shhh. Los receptores 1D han mejorado el tratamiento de las migrañas agudas. Hasta el momento, la prevención de la migraña... ¿Y qué has planeado? ¿Hacer una pedorreta si se agacha por el boli? Sin tener en cuenta las propiedades... No he venido por el pasado. Es un mal científico. Hombre, ¿te copiaste de él? Tan malo no será. La respuesta está mal. Los diversos neuropéptidos que afectan esta cuestión también pueden encontrarse en ambos. Los datos de los sujetos control se analizaron con un test de ANOVA, con estatus por una parte y los factores por otro. ¿Has acechado a este tío 20 años para tener una ocasión de humildad? Shhh, está tomando apuntes. Por tanto, los vasos intracraniales... No sabe de qué habla. ¿Vas a interrumpirlo? Si tengo preguntas... ¿Y qué vas a conseguir? ¿Por qué no puedes disfrutar de la conferencia? Házeme el favor de animarte, hombre. A ver si encuentras una válvula de escape menos enfermiza que humillar a la gente. Creo que jugar a los bolos es más divertido que el acecho. Pero se me da mejor esto. Si P es menor de 0, Gástate un pastón en un televisor de plasma. Si P es menor de 0,01... Hay un sangrado subaracnoideo. La hemorragia no causa las crisis. El 10% de los lesionados en el córtex sufren crisis. O meningitis bacteriana. ¿Encefalitis vírica? Pero no hay forma de saberlo así. Shhh, cállate. Disculpe. Usted no. Si mi conferencia interrumpe su reunión, puedo esperar. Bahachat Kriya. Como dicen en la India. Gracias. El por qué lo veremos luego. Frenad la hemorragia o se muere. Hablaremos luego. Terimbaqui. Y con una P menor de 0,001, tenemos una solida evidencia estadística de que el medicamento previene la migraña sin necesidad de administración diaria. Eh, disculpe, doctor. Domina su campo mejor que tú. Siempre me ha parecido entender que si no se sigue un régimen, ningún fármaco puede prevenir las migrañas. ¿Por eso dicen que es un logro? ¿Por eso lo dice usted? No. La compañía farmacéutica que patrocina mis ensayos clínicos también lo considera un logro. Y seguramente su mujer y su abogado también. ¿Quién renunciaría a ganar una fortuna por no llamarlo un logro? ¿Quién es usted? Un lunático que necesita un hobby. ¿Cómo realiza exactamente esos ensayos? Da el fármaco a alguien y si no le dan migrañas dice ¡Vualá! Esto funciona. Señorita, perdone. ¿Tiene usted cáncer? Oiga, el zumo de mango previene el cáncer. Debería haber tomado mi medicina antes de la conferencia. ¡Ah! Usamos un grupo control muy específico. Pacientes de migraña crónica. Ahora no tengo tiempo para repasar los cálculos, pero la incidencia fue... Claro, en la India. Allí 2 más 2, como mucho, son 5. ¿Lo conozco? Conozco sus dotes matemáticas. Tremendas. Touché. Me suena usted mucho. ¿Por qué lo publicó en una oscura revista india? ¿Por qué lo publicó en Dolores de Coco Molones del Sur de Nueva Delhi? Neurología de Nueva Delhi es una revista prestigiosa. Sí, el tío de la cafetería de al lado dice que es de las mejores. Vete de putas. O algo. Mire, yo creo que publicar estudios debe de ser la forma más fácil de conseguir que una farmacéutica te la chupe. Y escoger una publicación que no lee nadie es una golfería. Sé que lo conozco. Claro que sí, doctor Huevo. Me llamo Weber. ¡Ah, qué fallo! Tienes cara de huevo. Caragüevo tontorrón. ¿House? Sí. Dejamos la facultad hace 20 años. A ver si maduras. Niño. Sí, tú siempre tan maduro. Qué chico tan responsable. ¡Chivato! Hiciste trampa. Yo la hice entonces y tú ahora. Tu fármaco no funciona. Ah, sí. Eso te gustaría porque encajaría en tus fantasías. Lo he probado. ¿Ah, sí? ¿Y dónde están los parámetros de tu estudio? En la 134. ¿Un paciente? ¿El paciente en coma? No has cambiado nada. Tomabas atajos en la facultad y tomas atajos ahora. No puedes demostrar algo así en un cerebro anormal. Qué estrechez de miras. No es anormal. Es especial. Los pacientes en coma sufren atrocias del córtex. Necesitas gente alerta y despierta. No lo sabes todo, House.